Música Ya se conoce la primera jornada de los títulos del Xbox Game Pass El primero de ellos es DayZ Llega este mismo día 7 Juego que está mejorado para la X Es posible que también llegue para el Xbox Game Pass de PC Pero no está asegurado De la misma forma que no está asegurado Que Raptor Prediction 2 llega al Xbox Game Pass de PC Pues no hay ni siquiera versión de la Store Si hay versión de Steam Pero no hay versión de Windows 10 Aún así también mañana llega este título en consolas Que es el pepinazo de esta primera mitad del mes de mayo El título Play Anywhere Final Fantasy IX Si que llegará el día 14 Tanto para consolas como para PC Dado que es por supuesto Play Anywhere Se puede jugar con una sola copia en ambos sistemas Aparte por supuesto para el día 12 en PC Llegará Halo Master Chief Collection En este caso Halo 2 Anniversary Ya de la versión de PC Ahora están ligados con Halo 3 para PC Pero la segunda entrega la podremos disfrutar En el Master Chief Collection de Windows 10 Ya para el día 19 Fractured Minds Llegará también al Xbox Game Pass Por lo menos en consolas Ya os digo que la lista de PC En el momento que estoy haciendo el vídeo Aún no está desvelada Suelen desvelarla mientras que lo estoy editando Y sabéis que siempre añaden sorpresas Siempre añaden algún título extra Y además falta la segunda oleada Minecraft Dungeons Entra dentro de esa segunda oleada Para el día 26 Y para mí es el título estrella de este mes Pese a que entre Red Dead Red Dead Redemption 2 Recordad también que las tareas en Shadow of War Tenemos que conseguir 75 asesinatos Para 75 puntos En Jack's Boss Party Pack 3 Hay que conseguir 7 Super Quick Plashes 10 asistencias en el modo carrera De NBA 2K20 O 10.000 de influencia en el Forza Horizon 4 Que está chupado Simplemente ya casi casi por arrancar Nier Automata en la semanal Te van a dar 25 puntos Lo mismo que en Ori and the Will of the Wisps Cuando se sepan más títulos Cuando sepa lo de PC Cuando haya alguna sorpresa por ahí Pues seguiremos añadiendo esta información En el canal Nos vemos con más Más juegos Más gameplays Más resúmenes Más directos Y más de todo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 No soy frackismo, se dice frackismo ¿Y qué más da nada? ¿Y qué pasa con el limbo?